Yo siempre digo que la lucha es bronca, pero también es alegría y tenemos que felicitarnos entre todos porque hoy nuevamente en unidad estamos acá los compañeros judiciales que están parando 24 horas en la provincia. Los compañeros de SINPEC que están cumpliendo la segunda jornada de 48 horas de tarde los compañeros de ATE que con todo el esfuerzo han venido desde toda la provincia a sumarse a esta movilización. Quiero hablar de lo que hoy construimos, de señales apropios y extraños. Nos cerraron la paritaria docente por decreto y quieren mandar el conflicto de los docentes a la ilegalidad. Nos cerraron la paritaria de estatales con los gremios amigos y quieren pebrarnos en la voluntad de seguir peleando. Nos ponen a los profesionales de la salud y a los judiciales a debatir mucho tiempo después de que se cerraron las paritarias más grandes para que sea un debate encapsulado, un debate controlado, un debate débil. Hoy, compañeras y compañeros, nos quisieron fragmentar la pelea, nos construyeron escenarios distintos, nos quisieron dividir y hoy, después de las inundaciones en La Plata, donde el plan de acción no se postergó, sino que fue la solidaridad con lo que nada tenemos, está todo junto, estamos todos juntos de nuevo, contra el ajuste y contra la dignificación de la salida de los trabajadores. Decidimos rechazar la propuesta del gobierno de aumento salarial por insuficiente y esa decisión asamblearia hoy está siendo cumplida por los trabajadores judiciales de toda la provincia con un acatamiento ejemplar. toda la provincia tiene a los tribunales casi sin funcionamiento, los trabajadores no estamos en tribunales y eso es un dato que es muy bueno que el gobierno tome nota, pero acá se hablaba de la unidad y en eso nos parece importante señalar varias cosas. formalmente hoy estamos de paro dos sindicatos, no solo los judiciales, sino también las SICOP, los compañeras y compañeros profesionales de la salud, pero estamos acompañados por otros compañeras y compañeros, de otros gremios que hoy no tienen el paro decretado, pero que sin embargo nos están acompañando, como lo hemos venido haciendo todos con todo este tiempo, que allá por el año pasado, cuando fue la lucha por Irainaldo, nosotros los judiciales, a pesar de haber tenido resuelto el tema del cobro en una cuota, no dudamos en acompañar al resto de los trabajadores, porque la suerte de todos no es solamente la pena, es la suerte de todos nosotros. Estamos concluyendo la segunda jornada de paro de la SICOP y este acto masivo, unitario de toda la CTA de la provincia de Buenos Aires, donde confluimos los judiciales que también están parando, donde confluimos los trabajadores de los hospitales, ATE, y también un sector importante de los docentes que le han dado la espalda a esta conciliación obligatoria, trucha, que ha dictado el gobierno provincial para intimidar y tratar de quebrar el conflicto que unitariamente queremos llevar adelante todos los trabajadores del Estado. Acá estuvimos los que no nos bancamos el ajuste en cuotas, acá estamos los que queremos presupuestos sociales suficientes, acá estamos los que queremos que sean los ricos de la provincia y no el pueblo y los trabajadores los que paguen los platos rotos de la crisis. La semana que viene, nuestro gremio va a parar 48 horas y la siguiente 72, siempre en el marco de seguir bregando por mayor unidad. Hoy la coordinación de gremios estatales de CTA-CGT ha declarado el estado de alerta de inmovilización y bueno, y tenemos también como una gran tarea la preparación del paro nacional que resolvió el Congreso de la CTA y que bueno, todavía hay que ponerle fecha, hay que trabajar en los lugares de trabajo y hay que trabajar porque se logra el mayor arco de unidad. ...con los docentes chaqueños que han sido, están en lucha y han sido duramente reprimidos por el gobernador Capitanich, hijo directo del gobierno nacional. Estamos en este momento haciendo un pequeño acto de desagravio a los compañeros y compañeros del Chaco y entregaremos la nota en la casa de la provincia del Chaco para pedir, como se leyó recién, una nota de la CTA Provincia de Buenos Aires firmada por Oscar Reisasi en nombre de ATE, Viviana García en nombre de SICOP, Pablo Abramovich en nombre de la Asociación Judicial Bonaerense, junto a la Federación Nacional Docente y las seccionales de exposición reclamando que se escuche el reclamo de los compañeros y compañeras docentes. En esta jornada de protesta acá en la puerta de la provincia del Chaco, solidarizándonos una vez más con los compañeros docentes del CITES de Federación que llevan nueve semanas de reclamo, venimos de un acto muy importante, los docentes que no concilian con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, docentes de seccionales disidentes de SUTEBA como Quilmes, como Berzategui, como Echeverría, como la seccional combativa de La Plata, los compañeros de la Federación Nacional Docente que integramos y nuestra agrupación alternativa docente que le hemos dicho no a la conciliación y estamos con los estatales, con los judiciales, con los compañeros profesionales de la salud de SICOP y con los compañeros de los movimientos sociales como el movimiento Teresa Vive reclamando un mayor salario, con mayor presupuesto, una mejor educación para todos.